1 6 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 Que viniste a un show Sí, a un show para gays Claro que no, no seas tonto ¿Y si le dices a mi mamá que me vieron aquí contigo? Si ellas están aquí, ¿no? ¿Qué son? ¿Lesvianas? Ahorita me siento incómodo Nada más porque ellas están ahí Pues igual partías una tontería, pero a mí me atañaba mucho miedo ¿Y qué hacemos? Vámonos Pues ni siquiera he empezado Y se supone que este era nuestro festejo Además me costó mucho ahorrar para comprar los boletos ¿Ahorita me vas a echar en cara el dinero? No estás en un entro, ¿qué? Estás en el teatro No creo que en mi casa sospeche nada, también tú Aparte, ¿qué pinche caso tiene que me quede aquí? Si no, no lo voy a disfrutar No estoy cómodo Ahora sí, como me imaginé esta noche Mis papás han esforzado mucho para darme todo Y yo no les pienso dar un disgusto así Un disgusto A mí no me avergüenza esto Al contrario, yo estoy orgulloso de estar contigo Yo hasta le dije a mi mamá ¿Qué? ¿Qué le dijiste? ¿Qué chingados te cuesta tanto trabajo entender que yo no quiero que se sepa? Ahora ya no voy a poder volver a ir a tu casa Y ojalá no salgan tus tías Para que no vean tu escena de mariditos, ¿no? Puta madre, cabrón, deja de presionarme Yo te quiero, pero yo no voy a lastimar a mi familia así Lo siento, pero no lo voy a hacer Solo mil por los dos, ¿verdad? Toma ¿Qué chingados te cuesta tanto trabajo? 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 ¿Qué chingados te cuesta tanto trabajo?